En esta linda tarde aquí al Centro Cultural, los vemos muy contentos, muy felices y bueno, con mucha actividad. Nico, contanos un poquito, bueno, cada dirección aquí compartiendo, siendo parte, ¿sí? Así que bueno, contanos un poquito cómo se preparan para esta tarde. Bueno Eli, muchas gracias por acercarse. Sí, la verdad que muy contentos, estamos acá con una nueva edición del Festi de las Juventudes, que sale un poco desde el impulso de lo que es la Feria Joven. Hay más de 25 emprendimientos de todo tipo, de todos menores de 30 años, así que bueno, estamos muy contentos y obviamente, como siempre, acompañados por las diferentes oficinas de dependencia municipales, Cultura, Envión, Género y Niñese, que también están acompañando con diferentes propuestas. Ok, bueno, me encanta Cultura, obviamente impulsando este tipo de encuentros, ¿qué es lo más importante? Bueno, en realidad esta Juventud es a la cabeza, Juventud es parte de Cultura, somos en realidad un gran equipo, que siempre el Intendente, el equipo de gestión, encabezado por el Intendente y Camilo Alessandro, nos invitan a trabajar las áreas todas juntas y así avanzamos. Apoyándonos entre nosotros, porque lo único que queremos hacer es propiciar un espacio para el encuentro, para las juventudes, para las personas adultas, para toda la familia y incentivar la posibilidad de que las personas puedan trabajar también, que en este momento tan difícil, tan duro para todas las personas que habitan en el sol argentino, siempre una puerta abierta para desarrollar la actividad que cada uno hace es importante. Esto que decías es interesante, porque además es como que no se cortara del todo el verano en el tobi, ¿no? Como que nos cruzamos un poquito y seguimos un poco trabajando y mostrando lo que se hace desde cada dirección aquí en el Centro Cultural. Bueno, sí, siempre nos gusta en todos los eventos que hacemos, en los que participamos todas las áreas, ofrecer estas posibilidades, la de trabajar y la de encontrarnos, que es una de las misiones que tenemos de asegurar el esparcimiento, la recreación y el trabajo. Bueno, aquí obviamente, como siempre, acompañando, siendo parte además de este tipo de eventos que son tan importantes. Sí, en esta oportunidad venimos desde Envión con una propuesta más activa y los jóvenes que forman parte del taller de folclore, que es uno de los diferentes talleres que forman parte del programa Envión. Van a estar participando y haciendo una muestra de todo el trabajo que vienen realizando, así que estamos todos muy emocionados. Los chicos y las chicas acaban de llegar, están muy contentos. Y bueno, también acompañando lo que dicen los compañeros, es necesario generar estos espacios de disfrute para los jóvenes de nuestra ciudad, así que felices de estar acompañando esta iniciativa. Bueno, un espacio además súper necesario, porque a veces, ¿no? Estos espacios cuando se generan, a veces pareciera que los domingos a la tarde no hay a dónde ir, ¿no? Y esto está bueno. Sí, está genial, porque además hay mucho trabajo atrás. Es un laburo muy importante de los compañeros. Desde el taller de Envión, cómo vienen laburando para presentarse y la emoción que genera eso para los pibes y las pibas. Pero también el laburo que están haciendo de cultura y juventudes para los emprendedores, para trabajar para que vengan. Y en tiempos donde se apuesta lo individual, nosotros seguimos pensando que lo colectivo es la salida. Y aquí estamos, generando espacios. Muy bien, así me gusta. Y bueno, obviamente queremos que nos digas un poco cómo se prepararon para esta tarde, o cuáles son las expectativas que se propusieron en este segundo festival. Bueno, Eli, la verdad que, bueno, el día nos tocó hermoso. Hay muchos jóvenes participando de esta actividad, así que estamos muy contentos. La idea es que, bueno, sigan llegando. También muy contentos con la propuesta de que pueda participar Envión y todas las direcciones que estamos acá presentes. Así que, bueno, esperamos que sea una gran tarde de felicidad, de fiesta, así que, bueno, muy contentos por eso. Bueno, me encanta. Nico, ¿hay posibilidades? No sé si es por ahí un poco precipitado, pero ¿hay posibilidades de que haya un tercer festival? Sí, Nico. Va a ver, va a ver. No, va a ver, va a ver. No, quería retomar algo que me parece re importante e interesante de lo que dijo César, que también lo que estamos impulsando de la municipalidad, puntualmente con lo que es por ahí. Este encuentro en particular, este festi que surge, ya te digo, desde el encuentro con diferentes emprendedores, es seguir propiciando espacios de trabajo y poder incorporar a los pibes jóvenes al ambiente laboral. Así que, bueno, obviamente que esta nota va a salir post-festival, pero sí los invito a quienes quieran, quienes tengan un emprendimiento, que se pueden, nos pueden escribir a las redes Juventudes de Cultura o de la Muni para sumarse a la próxima feria, al próximo evento que haya. Excelente. Bueno, están todos invitados entonces a ser parte de la feria y además va a haber artistas. Sí, sí. Este día, hoy tenemos DJ, hay freestyle, hay música en vivo, hay pintura en vivo, hay exposiciones, así que, bueno, hay más de 25 emprendimientos, así que hay una movida linda. En este momento en que desde las voces del Gobierno Nacional se pone en duda o se cuestiona este tipo de eventos, nosotros hacemos una apuesta fuerte, con mucho trabajo, con mucha creatividad también, porque los recursos, como en todos lados, son escasos, pero lo que decía antes, es una posibilidad para que artistas desarrollen su actividad, para que los técnicos también lo hagan, para que emprendedores y emprendedoras lo hagan y para que el público disfrute, que también tiene derecho al esparcimiento. Y hay que decir también que rescatamos esto, ¿no? Que está muy lindo el Centro Cultural y que además ustedes lo han adornado de una manera bien creativa y bien colorida, sobre todo para que sea más llamativa. Sí, bueno, sí, la verdad que quedó lindo. Y nada, esto, hacer hincapié en esto, en que seguimos apostando a lo colectivo, digo, todas las guirnaldas y todo lo que ven, fue armado con los mismos pibes de la feria, entonces, digo, me parece que eso, más allá de generar un espacio en el que pueden venir a mostrar su emprendimiento, a generar un poco de trabajo, también se genera el encuentro, se conocen con otros emprendedores, hay un intercambio que nos parece que es importante. Muy bien, felicitaciones chicos, muchas gracias. Gracias.